Bueno, pues señores, ustedes más que nadie lo saben que las actrices viven pendientes de su imagen, no las cojan al papear, no sé qué, y hoy hablamos con Sandra Reyes, que tiene un estilo absolutamente definido, ella se declara hippie y lo defiende a capa y espada. Entonces es anti-moda, cuando uno se declara en un estilo ya es anti-moda. Porque uno tiene su moda muy chica. La moda siempre es variable, no me lo disfrutan. Me hago y lo distala y para ella es cómoda. Ahí está. Para que vea que su palanca funcionó a las mil maravillas. La doctora Paula, interpretado por Sandra Reyes, es sin duda uno de los personajes de mayor recordación de la televisión nacional. Sin embargo, la actriz hoy reconoce que ese personaje fue la antítesis de lo que es ella como mujer. El escamoso era, exacto, el tacón, la minifalda que es lo más incómodo que hay. El escote, las teclas por acá. Pero si me pagan, hermano, yo lo hago. Esa incomodidad que le generaban esas pintas se deriva de su estilo de vida, pues Sandra es una mujer orgullosamente hippie. La cultura hippie es una filosofía de vida. La marihuana se la fuma a todo el mundo. No necesariamente hippie. Es una planta sagrada. Lo que pasa es que a veces la planta, claro, se malutiliza. Yo la he malutilizado también. Más allá de los estereotipos, la moda hippie es un movimiento mundial que usa prendas elaboradas por artesanos sin explotación de la gente y con conciencia ecológica. A mí lo que más me interesa es la comodidad. Y me gustan mucho las faldas. Amo las faldas. Primero porque son re cómodas, las largas, ¿no? Y por otro lado, la falda tiene, digamos que el poder de crear un cono energético hacia la tierra. Entonces, claro, como nosotros recibimos la energía de la tierra por el primer chakra, si está la falda, hace un cono, entonces abarcamos más y llega al mismo punto, entonces tomamos más energía de la tierra. ¿Y cuál es la prenda que nunca se pondría? Ay, no sé, como esos corsets que aprietan acá y le dejan a uno las teclas por acá. No, no. Los tacones, por ejemplo, tampoco me gustan mucho. Realmente me parecen una tortura los tacones. Los colores vivos son los que predominan en sus outfits. Combino hasta las medias. A veces me pongo muchos colores, pero todos tienen un hilito que los une. Hippie que se respete le apuesta a la naturalidad. Por eso Sandra no invierte en tinturas ni maquillaje. A lo mejor si soy 90, 60, 90 y no tengo ni una ruga, ni una mancha, ni nada, seguramente podría tener más trabajo. No lo sé, tal vez. A mí no me importa, por ejemplo, envejecer. Sí, todos vamos para allá. Tengo canas, además me encantan mis canas. No quiero esconder que tengo 43 años de experiencia. Aquí están. Como dirían por ahí, para Sandra menos. Es más. Yo creo que uno se tiene que vestir como a uno le gusta. No por darle gusto a los demás. Ustedes pueden decir lo que quieran. Como decía Carlitos, mamarracho, ¿no? Como un mamarracho. Me importa cinco. Sí, soy un mamarracho feliz. Gracias. 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 Gracias.